Dominicano soy, subido por donde quiera, dominicano soy, pa' eso m'a mi bandera. El desfile dominicano es espectacular y maravilloso por la cantidad de criollos que se integran a esta celebración anual en New York, que pone de frente esa dominicanidad que se lleva por dentro y que no olvidamos por lejos que nos encontremos. El desfile acapara las calles de New York este domingo 12 de agosto a todo lo largo de la sexta avenida a partir del mediodía. El desfile acrecienta en cada dominicano el espíritu de lucha y hace que seamos más auténticos en esta tierra que no es la nuestra. Bueno, lo mejor del desfile es el fervor, el fervor y la alegría, donde miles y miles de descendientes de dominicanos que muchos no han visitado se creen dominicanos. Inclusive los hijos de los dominicanos que han estado aquí y se han casado con mexicanos, con hondureños, van y desfilan con puertorriqueños, se creen, se asimilan como dominicanos, aunque no conocen la isla. La emblemática parada de los dominicanos en New York, que se originó en el año 1982 en el barrio Washington High, se tomará la sexta avenida entre las calles 36 y 54 para celebrar la cultura dominicana. Estoy preparando mi gorra, mi camiseta, mi pantalón y mi bandera para estar preparado para el día 12 en la sexta avenida en la parada dominicana. ¡Apoya tu parada, dominicano! Bueno, desde aquí, desde Manhattan, queremos invitarle a la parada dominicana el 12 de agosto del 2012. Invitamos a todas las mujeres y a todos los dominicanos que estamos aquí en New York. Además de celebrar la cultura dominicana, en el desfile de los quisqueyanos, celebramos el 149 aniversario de la Restauración de la República Dominicana, la gesta patriótica, encabezada por Gregorio Luperón. Ven y disfruta de la dominicanidad este 12 de agosto en la sexta avenida. Música, carnaval y folclor, ondeando nuestra bandera tricolor. Música, carnaval y folclor, ondeando nuestra bandera tricolor. La gente aquí estamos en la barbería, siete días, qué agonía, ponte en esto. Aquí explotamos nosotros, lo recortamos más bacano, con Blas, adelante, adelante, no el maleante, no el traficante. Nosotros si pongamos la parada dominicana, adelante, adelante. Oye, la parada dominicana, paliados, si yo te sabe, estamos aquí en Washington High. Si usted es dominicano, usted tiene que ir para su parada dominicana, porque usted sabe que nosotros estamos adelante, adelante, 100% urbano. Música, carnaval y folclor, adelante, 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 adelante. Música, carnaval y folclor, adelante, 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 adelante. Música, carnaval y folclor.